freedom que es una de las bases sin lugar a duda para los clientes de libertad y libertad en la naturaleza o libertad de poder elegir entre las diferentes tecnologías con jeep concretamente con el modelo avenger comenzamos el año pasado introduciendo el 100% eléctrico primer vehículo 100% eléctrico de la marca aunque en españa también se dio la opción gasolina pero este era el momento que muchos de nuestros clientes estaban esperando y es ese híbrido híbrido a jeep avenger que vendrá a los concesionarios españoles a finales de abril pero no será el único también irá de la mano en esas versiones de acceso a la marca como son el modelo renegade y el modelo compas próximamente un cambio automático de seis velocidades es algo que realmente va muy de la mano de la nueva tecnología para vehículos con que son principalmente novedades como es avenger además el tema de la hibridación nos ofrece beneficios adicionales primero vehículos electrificados por lo tanto respeto medioambiental segundo sostenibilidad reducimos también las emisiones y tenemos unas autonomías es uno de los factores principales que demanda nuestro público muy amplias y si a todo eso y sumamos el equipamiento en la versión que lanzamos ahora desde 25 mil 500 euros que no es la versión de acceso con avenger sino que es la versión altitud ese equipamiento que es de los más premium que tenemos entre la competencia resulta pues que cerramos el círculo y que hacemos un producto perfecto aunque nuestra esencia es estar en terrenos off-road incluso con un 4x2 no es tracción total podemos disfrutar de ir un fin de semana al campo con nuestra familia pero además el día a día en la ciudad y sobre todo con consumos muy 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 ajustado la esencia de nuestra marca es el 4x4 y ya lo anunciamos ya lo llegamos a ver ese prototipo en el salón de parís ciertamente tendremos a finales de este 20 24 anunciaremos esa versión 4x4 va a llegar con posterioridad a venger tendremos en este model gear 24 tanto renegade como compas así que tendremos realmente tres vehículos a los que denominamos y hybrid pero con esa tecnología híbrida con esa etiqueta eco importante también para poder disfrutar no solamente de la naturaleza sino también de las ciudades conmigo bien hemos anunciado vehículos que forma parte del presente futuro de la marca como es el jeep rico que es digamos el niño pequeño de nuestro wrangler con esa expresión con todo ese equipamiento al que estamos acostumbrados con jeep y no solamente con rico sino que también en este 20 24 vais a ver nuestro wagoner es así que nos espera un año estupendo con mucho producto para disfrutar de nuestra marca